Este año hemos conocido a esos pueblos que navegaron por las aguas del Mediterráneo hasta alcanzar nuestras costas, con barcos repletos de productos y especias que hoy son la base de nuestra cocina. A Bonamp este año han llegado métodos de conservación ancestrales, productos que habían quedado en el olvido o procesos de cocción con la simple acción del sol. En pie sobre el imponente acantilado que mira al Mediterráneo vemos llegar las naves mensajeras que traen inquietudes de tormenta para recibirlas con el cariño de un abrazo cálido. Viene cultura, producto, tradición, gastronomía, mar, sol, cítricos, pasión, huerta, entorno, aromas, ilusión, uva, trigo, pierna, trabajo, sal, texturas, mongó, arras. Comienza el trueque. Gracias. 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 Gracias.